Ella está tan lejos Que a mí me toca tropezarme con su boca Dejando besos en los brazos de este viento Y confiado que al momento llegarán hasta su alma Ella está tan cerca Que a mí me toca reinventar lo que nos pasa Dejando mis palabras encerradas entre sombras Y confiado que amanezcan en su eterna madrugada Y es que el tiempo pasa y siempre falta aquel minuto que pasó Si está acompañada no me importa cargar con esta ilusión Hoy me hago viento, hoy me hago aire Solo te invito a respirarme porque Hoy quiero dormir dentro de esos suspiros tuyos Y despertar colgado a todos tus murmullos Quiero vaciarme en tu silencio y que me sueltes en un grito De esos que anuncian la llegada, la felicidad Hoy quiero esconderme en las esquinas de tu tiempo Y reencontrarte en cada uno de tus sueños Quiero guardarme en tu mirada y derramarme una lágrima De esas que bajan de tus ojos por amor Quiero montar mis latidos en tu corazón Ella es lo que quiere No me importa compartirla con la distancia Hoy voy regando mi respuesta en su pregunta Y si el amor las vuelve locas Que su locura entre en mi alma Y es que el tiempo pasa y siempre falta aquel minuto que pasó Si está acompañada no me importa cargar con esta ilusión Hoy me hago viento, hoy me hago aire Solo te invito a respirarme porque Hoy quiero dormir dentro de esos suspiros tuyos Y despertar colgado a todos tus murmullos Quiero vaciarme en tu silencio y que me sueltes en un grito De esos que anuncian la llegada, la felicidad Hoy quiero esconderme en las esquinas de tu tiempo Y reencontrarte en cada uno de tus sueños Quiero guardarme en tu mirada y derramarme en una lágrima De esas que bajan de tus ojos por amor Quiero contar mis latidos en tu corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!